¿Qué es el convenio estratégico? Un convenio estratégico, pues, son instituciones que tienen la misma jurisdicción, la Universidad de Ciencias y Humanidades está ubicada en el Distrito de Los Olivos, y nosotros somos ente rector del Distrito, no solamente de Los Olivos, sino también de la gloriosa y conocida Distrito de San Martín de Porres, así como también del Distrito del RIMAC. Sin embargo, creemos que es estratégico porque eso va a permitir que colaboremos en la formación de los alumnos de pregrado a tener una visión objetiva sobre la salud y su intervención en el primer nivel de atención. Para nosotros ese estratégico, pues, también nos sirve como fuente de recursos que nos va a permitir, y me refiero a recursos humanos, que nos va a permitir colaborar en algunas actividades específicas y a su vez desarrollar algunas acciones y actividades educativas en el área con nuestros 35 establecimientos de salud. Asimismo, creemos importante que el personal de enfermería que se forma en la Universidad de UCH realmente tenga una accesibilidad fácil y sencilla a establecimientos del primer nivel. Eso se logra con los 35 establecimientos que tenemos que son periféricos a la Universidad. Además, que también nos va a permitir a la familia de la red, a todos sus trabajadores, contar con algunos beneficios para poder ser parte importante en el fortalecimiento de sus competencias y, por qué no, de estudios universitarios de sus menores hijos en esta prestigiosa universidad. Bueno, invitarlos a todos a participar de las actividades prácticas en nuestros establecimientos, que es materia de este convenio. Tenemos 35 establecimientos, 11 en el Distrito de Los Olivos, 16 en el Distrito de San Martín de Porres y 8 en el Distrito de Rima, que van a permitir que ustedes tengan una variedad bastante amplia de establecimientos a donde escoger y que permitan de alguna manera llegar a cumplir los objetivos institucionales de la UCH y a su vez entrar en contacto directo con la comunidad, con un establecimiento de salud y que ustedes conozcan el real funcionamiento de su carrera. Entonces, nosotros los invitamos a observar nuestros establecimientos y a escogerlos como sedes de tal manera de que puedan, de nuestro lado, darles la apertura y esperarlos con los brazos abiertos para que de esa manera tengan una estancia y una práctica muy saludable y beneficiosa para sus carreras.